Hoy madrugamos porque tenemos drops especiales en este que es el último día de la campaña para conquistar el cáncer así que de eso les estaré hablando en este vídeo Dicho esto, comenzamos De entrada quiero recordarles que durante todo el mes gracias a la aventura para conquistar el cáncer hemos tenido una buena cantidad de drops y hoy como parte del cierre de esta campaña que por cierto ha logrado su objetivo gracias a ustedes hay una serie de drops que podremos conseguir ¿Cuáles son estos drops? Pues aquí estamos hablando de ranuras para Warframes, ranuras para armas, forma, forma aura, forma de guardia y plano de forma umbra los cuales podremos reclamar de forma aleatoria hasta en un máximo de 5 por cuenta cada 45 minutos que estemos viendo el directo Cabe decir que este será un directo especial a través del canal de Warframe Oficial en Twitch el cual pueden sintonizar desde ya Ahorita mismo ya están los drops activados y lo estarán por un periodo de 8 horas Si no saben cuál es el canal de Warframe en la descripción de este vídeo les dejo el link Además recuerden que deben tener su cuenta de Twitch vinculada a la cuenta de Warframe con la que juegan y luego de esto una vez que su drop alcance el 100% deben reclamarlo de forma manual del inventario de Twitch para que les llegue a la bandeja de entrada del juego y además que así se les puede activar el siguiente drop Las recompensas están muy buenas así que no dejen pasar esta oportunidad Por otra parte aprovecho para recordarles que hoy es el Fashion Frame del Halloween en mi canal en el que podrán ganar excelentes premios así que si aún no han subido a mi Discord su Fashion Frame ya estuvieran haciéndolo Es un concurso multiplataforma y la gente de Play que me acompaña el día de hoy también tendrá la oportunidad de mostrar su fashion en vivo Les deseo un feliz día Cuídense mucho Y como siempre ¡Nos vemos pronto!